Una escuela es donde me quieren y me quiero sin por qué. Una escuela es, jugando ese juego que es crecer, tomando tu mano que me tiene cuando vuelo y cuando caigo. Una escuela es, sueños y risas desbordando por la piel, lágrimas brotando en tu regazo. Sintiendo tu mano que acaricia mis mejillas en el patio. Mi escuela guardé con los recuerdos más sagrados de niñez, con esas canciones que yo amé. Y junto a tu mano disfrazada de poemas y teatro. Ay mamá, ay mamá. Háblame, háblame, háblame de mi escuela. Donde fui tan feliz, donde supe quién era.